Tocando para Pedri, Pedri por dentro, busca el pase sobre Lewandowski, cierra bien el Sevilla, se repliega perfectamente, otra vez Pedri, está junto a él, Kessier, tiene que tocar atrás, no hay hueco, no hay ningún resquicio, ninguna vida de agua en el equipo de San Paoli. Pedri intenta, se enfrenta ante Jordán, Jordán cerrando, va para Christensen, este sobre Jordi Alba, adelanta metros, Christensen, centra la frontal, Rafinha controla, que viene tocado para Kessier, Kessier que la aguanta, aparece Jordi Alba, peligro de gol, 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 gol. Gol, 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 gol Javi Alba, era el trece de juego de la segunda parte, la jugada empezó en Pedri, el balón al interior del área, el control de Rafinha, le toca en una baldosa, la protege que si es, que asistencia, que pelota papá, como la levanta por delante del defensa, se la pone en la llegada del motorista, enfila el lateral con Alba de extremo, encara Bono y levanta la pelota, cruzada al segundo palo, inmisericorde, para saltar el cerrojo del Sevilla, sigue la fiesta liguera del Barça, pisa firme, pisa fuerte, tiñe la liga más de azulgrana, se va, se va, se va el líder, marcó Jordi Alba, Barcelona 1, Sevilla 0.